Trece torres en lo alto de una montaña dejan ver la posición y el recorrido del sol según las estaciones del año en Chanquillo, complejo arqueológico de 2.300 años que hace poco hizo saltar de alegría a los peruanos cuando desde China fue catalogado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Chanquillo, según el arqueólogo Iván Guesi, es un completo calendario solar construido en piedra y barro útil para programar las siembras y cosechas. En este momento estamos gozando de un rico sol que seguramente no hay en los valles aledaños. Aquí se da un microclima especial que es la razón por la cual fue construido el observatorio solar. La imponente construcción está en un desierto frente a un valle y comprende más de 12.000 acres donde además del observatorio solar hay un templo circular y una plaza de piedra desde donde se pueden apreciar las estrellas y la vía láctea. No descarto, por lo tanto, que la construcción del observatorio solar haya sido realizado por gente que vino de otro lugar. El arqueólogo asegura que la construcción hecha antes del imperio de los incas tuvo otros objetivos. No deja de ser importantísimo el sector del templo fortificado, una construcción militar, una construcción defensiva en la cual aparentemente el objetivo de las batallas y el objetivo de las conquistas era capturar los símbolos religiosos, capturar los espacios religiosos y demostrar quién tenía quizás el apoyo de un Dios más poderoso. Chanquillo recibirá el apoyo de la Unión Europea para dar a conocer al mundo este tesoro de la humanidad en el marco del proyecto cultural europeo para el Bicentenario del Perú. Mientras se trabaja en su protección, y es que aunque las visitas todavía no están permitidas, hay gente que ha hecho inscripciones en los techos de madera y podrían dañar este importante patrimonio nacional. En Perú, Liliana Choy, Noticias Telemundo.